Juega con Braín, ha dejado la banda, se viene por el centro, tocando en desmarque para Valverde. Le tira por dentro el desmarque Braín, no lo ve claro el uruguayo. Vuelve a tocar para Camavinga, el partido tiene ritmo hasta aquí. Llega fácil, le deja llegar fácil. El Atlético de Madrid, el Real Madrid, el que cierra Riquelme de cabeza, se la regala para Braín. Braín dentro del área, la pone Braín, ojo el rechazo, Lucas Baje para marcar, la pone atrás, se equivoca Braín. ¡Gol! ¡Gol! Del último en apuntarse al derbi, iba a ser suplente, calentaba José Nóo. Aparecía Brahim por Vinicius en el once titular del Real Madrid Lo va a revisar el VAR porque hay un futbolista del Real Madrid Que está claramente adelantado Pero creo que la pelota viene tocada, viene rechazada Por un defensor del Atlético de Madrid Por eso inhabilita, por eso No habría posición antirreglamentaria El que la toca creo que es Saúl La pelota en dos rechaces Primero Lucas Vázquez la pone atrás Vuelve a meter la pierna Saúl Que, repito, el que habilita a Lucas Vázquez la quiere poner atrás Mete la punterita a Coque Se la regala Brahim que entra por el carril central Dentro del área, jugador de futbol sala La pone de exterior por encima de Oblak Que intenta tapar pero que poquito podía hacer Ante la llegada con ímpetu del malagueño Lo está revisando el VAR Lo celebra el Santiago Bernabéu Repito, la pelota venía de Saúl Cuando parecía que el Atlético dominaba Un zarpazo del Madrid Un zarpazo de Brahim Que ya sube al marcador después de la revisión del VAR Golpea primero El conjunto de Carlo Ancelotti 21 de la primera Pedazo de derbi en el Bernabéu Real Madrid 1 Esto es el fútbol No iba a jugar Y anota el primero Brahim Atlético de Madrid Cero El primero y lo celebra Mario Hermoso levanta la cabeza La pide Lino Pero está bastante tapado La pelota va a quedar para Witzel Defendiendo a su botín el Real Madrid Que es media liga La pelota va a quedar para Xavi La pone Menfield la mata con el pecho El que la pelota queda Suelta Gol 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 Del Atlético de Madrid Marcó el pura sangre Marcó el chico de moda Marcó Marcos Llorente La pelota en el 93 La cuelga Savit la toca con la cabeza El neerlandés Memphis Nadie va a buscar la de los defensas blancos Y emerge la figura De Marcos Llorente Testarazo inapelable Para mandar el balón a las tablas Marcó el Atleti Marcó Llorente Empata en el Bernabéu 93 y medio Real Madrid 1 Atlético de Madrid 1 Al límite lo celebramos con Oxy